Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos haciendo el último video ya de esta serie. Este ciclo se termina aquí con este video. Y vamos a hacer el video de integración que hemos estado hablando. Aquí estamos viendo cuatro composiciones. Esta fue la que hicimos en el video pasado en la que enlazamos con este cielo que se comunicara con esta pieza de aquí. Así. Sí, irían así de esta manera para que se enlazara y luego esta se enlaza con esta. Posteriormente vamos a ir haciendo ciertos detalles en los que vamos a ir embonando, por ejemplo, el tono de esta calle con esta parte de aquí de la calle para darle un poquito más de luz y meterlo un poco más. Vamos a ir igualando los tonos y la paleta de todas las piezas. En esta pieza, si se dan cuenta, esta de aquí, yo la quiero embonar con esta. Esta con esta. Entonces, para que embonen estas dos, de alguna manera tenemos que romper un poco esta parte de la pared para embonarla con esta. para que engloben y para que se vuelva una continuidad entre una pieza y la otra. Luego, de aquí con estas, con estas tres, por ejemplo, estas tres que tenemos aquí, estas cuatro, aquí necesitamos poner ciertos elementos que embonen con este tipo de jardín. y quiero meter un elemento también aquí para que sea un símil con esta pieza del mapache en la ciudad. Por otro lado, aquí necesitamos un peso frontal para que empuje todo hacia atrás y se vuelva parte de una dinámica completa de toda la serie. Entonces, este personaje de aquí lo quiero hacer más grande y ponerlo en primer plano y hacer ciertos detalles. Aquí en estas ventanas de acá, la quiero aprovechar para poner ciertos símbolos que manejo y adaptarla más a toda la serie. Luego, aquí en esta, en esta pieza de aquí, lo que quiero hacer es, quiero hacer un enlace entre lo terrestre y lo divino porque cuando estaba haciendo esta pieza, mi intención era de hacer un nuevo comienzo, esperanza de la comunidad, etc. Pero también se volvió una especie como de Madonna. Entonces, quiero hacer un enlace con lo divino, entre lo terrestre y lo divino. Entonces, aquí la vamos a enlazar a ella. En este caso, esta pieza de aquí, también necesitamos hacer ciertos ajustes a nivel de proporción áurea y de simetría dinámica. Y aquí también quiero poner un elemento que salga en primer plano para poderlo empujar y contribuir a la dinámica de toda la serie, como con este vamos a hacer acá. Luego, de aquí, si vemos estas cinco piezas, estas se embonan bastante bien. Con este personaje que vayamos a poner, se va a poner mucho mejor. Estas se embonan muy bien. A esta posiblemente ya no le hagamos nada. Tal vez agregarle un poco de agua, un poco. Esta no creo que le vayamos a hacer algo. Esta sí, sí le quiero hacer. En la parte de atrás del bosque, lo quiero meter en la pared, como estas que las tenemos acá. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo esa dinámica de poner los fondos sobre una pared industrial? Entonces, aquí lo quiero poner sobre la misma pared que tenía para darle una transparencia. Y hacer un eslabón entre esta y esta, ya sea a nivel de luz o a nivel de subir este peso hasta acá arriba o a nivel de luz para que exista un enlace entre estas dos. Estas dos se igualan bastante bien. Están muy bien equilibradas. Están bien. Aquí lo único que sí me gustaría hacer es darle un efecto también de pared acá atrás. Luego, si vemos de esta hasta el final, entonces a esta le vamos a hacer lo de la pared que estábamos diciendo. Aquí le quiero dar un efecto también de pared, como si estuviera pegada en una pared toda esta imagen. A lo mejor estos personajes no. Aquí también le quiero dar una imagen de pared. A lo mejor cambiar el agua para unificarlo. Y en esta puede haber... Hay elementos que me gustan mucho y hay otros elementos que no están funcionando muy bien. Entonces a lo mejor lo vamos a cambiar mucho. A esta también a lo mejor le vamos a agregar un poco de agua aquí para hacer el enlace. Y si se dan cuenta, ya con esta pieza ya se enlaza aquí. Aquí estos cortes se enlazan. Entonces esta es la última y esta es la primera. Entonces regresa. Y empieza otra vez el ciclo. Y pueden cambiar de orden, pero la idea de la secuencia es esa. Que sea una escena, como si estuvieramos viendo una película, en la que entramos en una escena y luego la otra escena y luego la otra escena y todo tiene que ver. Aquí, si nos damos cuenta, en todas las piezas hay elementos de COVID. Hay animales. Una cosa que se me ha pasado. Aquí no hay un animal. Entonces voy a meter un animal discreto, tal vez acá, pero que exista ese animal. Entonces todas las composiciones tienen ese elemento de caza, COVID, elementos retro, animal. Y en algunas hay más contrastes que en otras. Sale, bueno, pues empezamos con la integración y nos vemos al final. Ahí nos vemos. Ahorita 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 nos vemos. quedó finalmente la serie, las 13 piezas que hicimos. Si se dan cuenta, los elementos están integrados bajo un concepto de COVID, animales, urbanismo, claros oscuros y la paleta más o menos está integrada sobre altos contrastes. Ahora, si nos damos cuenta, aquí el enlace que une a todas las composiciones es el agua. Aquí en esta pieza nos faltaba ese enlace final que era el agua, entonces aquí pusimos esta agua que se va hacia el mar, aquí los engranajes, si se dan cuenta aquí, estos de acá continúan uno con el otro, el cielo continúa. Todas estas secuencias, como lo hemos comentado, no tienen que embonar perfectamente bien, sino es una dimensión hacia la otra dimensión, hacia la otra dimensión, pero hay un hilo conductor entre todas ellas que forman una historia, una narración de lo que está pasando. En este caso, esos elementos que estábamos comentando son comunes en todas y el que hila todo, pues es el agua, el agua es el que está hilando, hay elementos comunes en todas. Como lo estábamos comentando, los perros, el COVID, digo perdón, los animales, los animales, el COVID y todos los alimentos que estábamos diciendo. Entonces aquí se embona con este. Aquí se dan cuenta, aquí más o menos se embona, aquí más o menos se embona, esto de acá. Aquí esta chica es como si estuviera viendo estos personajes. Aquí pusimos este corte, que tampoco existía este corte en esta pieza, entonces tuvimos que hacer este corte para hacer un eslabón con esta pieza. Luego pusimos a este venado de aquí, para que hiciera una correlación con este y se formará esta continuidad de elementos y de concepto. A este personaje lo llevamos hacia el primer plano y los oscuros de estas dos se asemejan. Luego por el otro lado, a partir de aquí hacia esta, vemos también esa continuidad, este como especie de jardín que existe común, es una trayectoria que entra de esta pieza a esta pieza. El agua fluye, aquí sigue fluyendo aquí el agua, se incorpora con esta agua, este elemento que pusimos en primer plano le da proyección a todos los elementos de atrás y le da perspectiva y profundidad a la pieza. Luego aquí tenemos este enlace también, el agua, el agua que llega acá, luego los elementos del desierto, que hay un enlace entre ellos dos y de aquí hasta el final es donde se enlaza ya toda la serie. Aquí este corte se enlaza, esta luz se enlaza, el agua se vuelve presente otra vez aquí, el agua, esta agua también continúa en este río sobre esta pieza. Esta pieza sí la tuvimos que cambiar mucho porque como que no me convencía mucho la anterior, la verdad. Entonces, como vieron en el proceso, sí lo cambiamos bastante esta pieza. Nos quedamos con elementos que a mí me interesaba conservar y lo demás lo cambiamos. Hay que acordarse que en estos procesos creativos hay que tomar decisiones en bien de la comunidad, que en este caso, pues es la serie en su conjunto. Bueno, y de aquí se enlaza con este, con este río que también vas acá atrás y por último esta agua se enlaza con esta agua, ¿sí? Y aquí este árbol se enlaza con este árbol, este corte del, del horizonte también se enlaza con este. Y es un ciclo que se regrese, que se regresa y vuelve a dar la vuelta y la vuelta y la vuelta. Sale, bueno, pues espero que hayan disfrutado todas, todos estos videos de esta serie. Este ciclo ya se acabó con este video, pero vamos a continuar con otros ciclos, otro tipo de videos que vamos a hacer también en Photoshop y continuar con los videos de pintura. Sale, bueno, pues nos vemos en el próximo video, que estén muy bien y hasta luego. Chau, chau. Chau. Chau.